Una nueva semana con todos ustedes y en esta oportunidad vengo a traer un top de fragancia porque también muchos de ustedes me lo han pedido y me lo han solicitado de justamente hablar de fragancias que sean adecuadas para utilizar en ámbitos de oficinas en ámbitos donde estamos compartiendo espacio con demás personas y en ámbitos también donde querramos resaltar mucho más nuestra personalidad y dar esa imagen profesional, elegante y sobre todo muy pulcra a la hora de presentarnos dentro de un ámbito de oficinas o de un ámbito laboral Así que en este caso vamos a hablar con respecto a las 5 fragancias según mi criterio que son las indicadas para este tipo de eventos Cabe destacar que cada una de estas fragancias la vas a poder conseguir en un formato de Decan de 5ml dentro de mi plataforma online La idea un poquito es que pruebes, analices y veas cuáles son las propuestas que tienen cada una de estas fragancias y aceptas propias comparativas y antes de comprarte sobre todo una botella completa probarla y ver de qué se trata y ver cómo funciona en vos y sobre todo ver si son fragancias que se ajustan a lo que estás buscando Así que te voy a dejar el link acá abajo en la caja de descripciones para que pases, te des una vueltita como siempre te digo, tengo los mejores precios del país y eso está sumamente garantizado Así que dicho esto, arrancamos directamente con este top de las 5 fragancias que para mi criterio son las ideales para utilizar en ámbitos laborales o en ámbitos de oficina ¿Me acompañás? Y en mi posición número 5 vengo de la mano de la casa de Salvatore Ferragamo y es justamente una fragancia que pasó sin mucha pena y gloria que es Urban Field de Salvatore Ferragamo Uomo Urban Field Esta fragancia es ideal para poder utilizar dentro de ámbitos de oficina Cabe destacar que esta fragancia también la creó el gran y maravilloso Alberto Morillas e incluso es una gran inspiración de Office de la de Jeremy France así que está muy buena para que la puedan probar y lo que trata de emular justamente esta fragancia Urban Field como bien dice su nombre es esa sensación urbana y obviamente también como se parece mucho a Office de Jeremy France también es una fragancia ideal para poder utilizar dentro de ámbitos de oficina En este aroma vamos a encontrar como notas predominantes las notas amaderadas pero muy bien balanceadas con las notas cítricas así que por lo cual hacen un balance perfecto para hacer una de estas fragancias adecuadas para ámbitos laborales una fragancia que no va a incomodar a nadie que va a funcionar muy bien y sobre todo te va a generar grandes cumplidos un aroma muy lindo, muy fácil de interpretar muy fácil de utilizar y otra de las grandes características que tiene obviamente al ser una fragancia azul es que tiene esa sensación más bien acuática, cítrica con ese fondo de maderas que le da mucho más profundidad al aroma así que en mi posición número 5 coloco a esta gran fragancia Urban Field de Salvatore Ferragamo como una de las más lindas alternativas para utilizar en ámbitos de oficina y en mi posición número 4 vengo con una fragancia que para mí a lo personal es una de las mejores de la línea una de las fragancias que más disfruto del hecho de colocármela y una de las fragancias que siento que al resto les encanta y un gran generador de cumplidos que es justamente Aqua De Shop en su edición Profondo Light esta versión es una versión muy similar a la de Profondo pero en este caso un poquito más acuática y un poquito más suave quizás no tan intensa como la versión Profondo en esta versión vamos a encontrar como notas predominantes obviamente las notas acuáticas pero muy bien acompañadas por las notas aromáticas como lo son el abeto, balsámico vamos a encontrar también las notas de romero las notas de lavanda que hacen de esta fragancia algo hermosísimo y una de las fragancias que como te dije más disfruto el hecho de colocármela este Profondo Light es prácticamente una creación hecha para ámbitos laborales en ámbitos para atención al público si estás en mesa de entrada creo que este es un aroma que va a llamar muchísimo la atención que te va a generar grandes cumplidos que es un aroma también fácil de interpretar y sobre todo muy muy funcional así que en mi posición número 4 Profondo Light como una de las mejores alternativas pero en este caso creo que lo ampliaría mucho más cuando estás con mucho más gente alrededor creo que este perfume es el indicado y además nos va a potenciar mucho más nuestra personalidad y sobre todo si estamos en la atención al público con esa sensación de cercanía con esa sensación de empatía con este perfume lo vamos a lograr al 100% así que puesto número 4 Profondo Light de Aqua Dijon en mi posición número 3 vengo con una fragancia de la casa de Bulgari Man que es justamente Good Essence una fragancia que lamentablemente también pasó sin pena ni gloria pero tengo que reflotar esta fragancia porque me parece una de las más lindas de toda la línea también de Bulgari Man una fragancia también muy acorde para utilizar en ámbito de oficina quizás esta sea la versión un poco más no sé si madura pero sí es la versión más profesional cuando estemos dando una conferencia cuando estemos delante de un grupo de personas de dar una charla o si queremos simplemente resaltar mucho más nuestra personalidad porque estamos dentro de un rango jerárquico dentro del área de oficina o dentro del área laboral creo que este Bulgari Man Good Essence es una de las perfectas en este aroma vamos a encontrar como notas predominantes una salida cítrica divina, hermosa donde vamos a encontrar las notas de entusiasmo de limón las notas cítricas pero en la parte del secado es ahí donde viene toda la magia y justamente aparece lo que bien dice su nombre la esencia de madera porque justamente vamos a encontrar todas esas maderas bien profundas sin perder ese toque cítrico y sin perder ese toque de luz a este aroma una de las fragancias más lindas de esta casa como te digo y lamentablemente también es una de estas fragancias muy poco valoradas dentro del ámbito de las reseñas sobre todo así que te animo a poder descubrir este Good Essence de Bulgari Man una fragancia que como te digo más empoderada con más presencia, con más personalidad pero sin perder esa sensación de ser una fragancia sumamente agradable muy gustable y para compartir espacios con demás personas así que en puesto número 3 Good Essence de Bulgari y llegamos al puesto número 2 acercándonos ya casi a la posición número 1 te traigo una de las ediciones más lindas de la casa de Lom Ideal una de las ediciones también más divertidas y más juveniles de este top y eso también lo destaco por sobre todo si también si sos una persona con personalidad mucho más joven y te gusta resaltar mucho más y te gusta esa vibra divertida y juvenil y chispeante esta es una de las fragancias indicadas para utilizar en ámbito de oficina esto es un imán de la voz que es justamente Lom Ideal en su edición Eau de Parfum esta fragancia como te digo es una de las más lindas de la casa a mi particularmente Lom Ideal me encanta toda su línea y este no es la excepción este está dentro de mi ranking del top y justamente en esta fragancia vamos a encontrar como notas predominantes las notas de almendra obviamente como toda la línea Lom Ideal pero en este caso muy bien acompañada por las notas de cereza y las notas de vainilla lo cual justamente le dan ese toquecito divertido, chispeante y muy vibrante a este aroma es una de estas fragancias indicadas para compartir espacios porque como te digo con esta fragancia te van a llover los halagos es un aroma que gusta mucho y sobre todo gusta muchísimo al público femenino así que si estás buscando algo para llamar la atención del público femenino o tu compañera de trabajo esta va como piña va como piña así que por eso la coloco en mi puesto número 2 una de las casas más lindas una de las ediciones o líneas más lindas y una de las mejores para ser utilizadas dentro de ámbito de oficina e incluso también me animaría a decirte que esta fragancia sirve para todo para ámbito de oficina, para salir a bailar, para salir a un after office wow, esta fragancia es un gran must dentro de cualquier colección Lom Ideal Eau de Parfum de Guerlain y como en cada top siempre siempre te traigo una mención honorífica y este no iba a ser la excepción te traigo una de las fragancias más lindas de la casa de Lalic que es justamente Linsuomis una fragancia que lamentablemente no mucha gente conoce pero los recontra animo a poder probarlas obviamente esta es una versión que dentro de este top quizás sea la más madura, o sea la idea es abarcar para todo tipo de públicos este ranking porque no solamente la gente joven trabaja sino que nosotros también trabajamos en ámbito de oficina y creo que esta fragancia es perfecta para eso quizás una persona mayor de 30 años con este Linsuomis va a quedar fabuloso cuando expresamos por primera vez esta fragancia vamos a encontrar notas aromáticas que son fenomenales y que no la vamos a encontrar dentro de otros perfumes de la niña del señor que es lo que hace único a este Linsuomis porque cuando la expresamos por primera vez vamos a sentir una sensación de albahaca con las notas de ron que wow, yo no te puedo explicar lo que es este aroma y después a medida que va secando empieza a tomar un poco más de protagonismo las notas de esclarea y las notas de lavanda lo cual lo hace mucho más acorde también para ámbitos laborales como sabemos estas notas funcionan muy bien y la lick se caracteriza por hacer todo perfecto por justamente de mantener muchísima calidad en cada uno de sus componentes y este Linsuomis wow, no entiendo como esta fragancia no funcionó mejor creo que uno de los porqués de que esta fragancia no funciona del todo bien es porque justamente tiene un aire un poquito vintage un aire un poco de la vieja escuela atraído a este 2023 lo cual lo hace único dentro del mercado y lo cual también lo hace muy destacable para las personas de nuestra edad y no siempre vamos a poder utilizar o no siempre vamos a tener ganas de utilizar fragancias extremadamente dulces así que creo que esta fragancia es todo perfecto una fragancia muy masculina quizás como te digo quizás esta sea la más madura pero no por eso una de las más lindas de este top así que por eso la coloco como mención honorífica a este Linsuomis de la casa de la lick una verdadera joyita y una gema que lamentablemente no está descubierta así que te animo también a que vos lo puedas hacer y llegamos al puesto número 1 y en este caso tengo esta fragancia fabulosa de la casa de Prada que es Luna Rosa Ocean esta fragancia esta fragancia es relativamente nueva dentro del mercado y es uno de estos aromas que viene prácticamente a conquistar el mercado lamentablemente también esto es un aroma que no es demasiado conocido dentro del mundo de la perfumería pero es un aroma que si o si tenés que probarlo una de estas clásicas fragancias azules pero elevado a otro nivel para un hombre Prada para un hombre que sabe lo que quiere un hombre totalmente sofisticado y que gusta y disfruta de la clase este perfume es para aseos de compañía este perfume es para cuando tenés gente a cargo y querés dar una exposición y querés que todo el mundo te sienta te huela que de paso me voy a por lo fueron par wow este perfume es simplemente maravilloso cuando apoyamos por primera vez a este luna rosa ocean de Prada vamos a sentir como una explosión cítrica pero rápidamente empieza a apagarse y empieza a tomar un poquito más de protagonismo las notas de pimienta que le dan mucho más profundidad al aroma pero las grandes notas características de este luna rosa ocean son las notas de lavanda y las notas de iris un iris no tan empolvado como dioron intes o dioron parfum o como las fragancias que tienen mucho iris sino que en este caso las notas de lavanda hacen que estas notas de iris esta sensación mucho más empolvada se balancea un poquito más y se huela sumamente exquisito esta fragancia me parece que es todo lo que está bien dentro del mundo de la perfumería esta fragancia me parece que potencia mucho más tu personalidad que te hace resaltar te hace sobresalir y justamente da esa sensación de hombre sumamente empoderado un hombre que sabe lo que quiere que tiene una versión de negocio y creo que esta fragancia si sos una de estos representantes no puede faltar dentro de tu colección así que por eso lo coloco en mi puesto número uno a este luna rosa ocean como una de las mejores alternativas y para poder disfrutar en este caso dentro de ámbitos jerárquicos así que puesto número uno luna rosa ocean de la casa de prada así que bueno gente esa fue mi reseña de esta semana espero que te haya gustado y si te gustó por favor no dudes en regalarme tu like o dislike en caso de que no te haya gustado y como pudiste ver este top estaba lleno de fragancias o de aromas o de perfumes que no son del todo conocidos que no son las típicas que todo el mundo propone sino que en este caso te animo a que puedas descubrir nuevas opciones y nuevas alternativas para poder sumar a tu colección porque wow que son maravillosas también te invito a que me dejes en los comentarios cual es tu top 5 de las mejores fragancias para utilizar dentro del ámbito de oficina porque creo que también tu ayuda va a generar mucho más contenido y para las personas que también quieran conocer mucho más e introducirse dentro de este maravilloso mundo así que bueno gente no le quito más tiempo gracias por los likes gracias por las suscripciones y sobre todo gracias por seguir confiando en mi contenido les mando un beso y un abrazo inmenso se me cuidan y se me perfuman mucho por favor chao suscríbete suscríbete Gracias por ver el video.